La comunidad del Barrio Popular reclama mayor presencia de autoridades para mitigar los hechos de inseguridad que se presentan. Primero que todo requerimos que cuando se llame a la autoridad o competente, en este caso la policía, por un problema que se presenta por ruido o en el parque por problemas de seguridad o en el mismo barrio, que ojalá agilicen más la llegada y esperamos seguir trabajando en equipo, porque lo que pretendemos es que nos unamos más para trabajar con los niños, por los jóvenes y por todo lo que realmente la comunidad necesita. La líder comunal expresó que han sido recurrentes los robos en su sector. Pues estuvo un tiempo que se estuvo presentando muchos problemas de seguridad y como vuelvo y lo repito, que esperamos que se hagan más rondas, que cuando la comunidad llame venga inmediatamente la autoridad o la policía y necesitamos pues de que esas rondas no se pierdan y sobre todo en el parque también nos han ayudado mucho. Dos propuestas para este 2018 tienen los habitantes de esta zona. Una de ellas es la adecuación del Parque Vicente Escobar Cruz y del Centro Integral de Atención Poblacional.